Entonces, cuando viene Fogaproa, a ellos se les rescata y se había establecido que para hacer esos rescates se necesitaba primero hacer avalúos de cuánto costaba la carretera, esta Autopista del Sol, y ellos estaban reclamando creo que 300 millones de dólares y de repente, sin avalúo, les entregan 700 millones de dólares. Así, todo esto sí está documentado, está en los libros y para los jóvenes, que internalicen qué era el modelo neoliberal, porque todavía se aplica en algunos lugares del mundo de cómo se rescataba a los de arriba, porque en una crisis económica no se rescata a los de abajo. Si un pequeño comerciante fracasa, ni modo que el gobierno lo va a ir a rescatar. La mentalidad que prevalecía y todavía prevalece es rescatar a los de arriba. Y en el caso del Fogaproa crearon el sofisma de que si rescataban a los de arriba, ellos iban a jalar a las pequeñas y medianas empresas y que además, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable, contagiosa. Gracias. Gracias. Gracias.